A los padres de familia, los conductores, las conductoras, seamos responsables. Pensemos antes de salir de nuestros hogares que es muy importante no consumir alcohol si vamos a conducir vehículos. Pasajeros, no suban a un vehículo que está siendo conducido por una persona en estado de heredad. Peatones, fíjense a los lados de la vía antes de cruzarla. Cuiden a sus niños porque muchos de los accidentes son por falta de tutela. Conductores, revisen su vehículo antes de salir de los hogares. Recordemos que la licencia de circulación establece un límite de pasajeros. No excedamos ese límite. Tomemos las medidas de precaución. Revisemos las señales de tránsito. No excedamos la velocidad. Cuando estemos en los balnearios estemos pendientes de los niños, de los adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes. Si vamos a salir de nuestros hogares, dejemos recomendado nuestras viviendas a un vecino, a una persona conocida. Desconectemos los aparatos eléctricos, desconectemos el tanque de gas para evitar que cuando lleguemos ya no encontremos nuestra vivienda. Tomemos todas las medidas de precaución, las medidas de seguridad en los mercados, en las paradas de buses, en los balnearios, en los destinos turísticos. Siempre estar alerta. Las medidas más eficaces son las medidas de autoprotección.